Contigo Muy buenas noches de martes, ¿cómo están? Espero que con energía para afrontar la semana. Les voy a hacer una pregunta, ¿ustedes no están hartos de este cambio de tiempo? Hoy frío, mañana calor, el veranillo de San Miguel, este año se está alargando bastante, pero ¿dónde pueden estar mejor que en casa viendo nuestro programa? Y así pues se evitan de pasar pues precisamente frío o calor, además hoy vienen curvas. Les vamos a hablar de muchísimos temas, sobre todo de una alerta que están haciendo los expertos sobre aceite de oliva falso que se está vendiendo por España, sobre todo en la región. Además, el otro día pudimos dar un paseo en barco por la costa de Águilas y descubrir todo tipo de secretos del municipio. ¡Empezamos! ¿Qué es José Quile? Yo soy André. Somos de Avenida 64 y esta noche vamos a estar en el programa Contigo para mostrarles si es momento para comprar a nuestra vivienda. Soy Encarna, de Almazara, San Diego, y esta noche voy a estar con todos ustedes para hablar sobre el aceite de oliva y una cosa bastante grave que es el fraude en el aceite de oliva. Voy a dar a seguir Encarna, responsable técnico de la empresa aloquímica y esta tarde en el programa Contigo hablaremos sobre el control de plagas en la ciudad de López. Bueno, pues comenzábamos precisamente hablándoles de ese veranillo de San Miguel que no es otra cosa que un episodio de altas temperaturas en pleno otoño, pero es que fíjense porque el calor, el frío, las precipitaciones también hace que aparezcan todo tipo de plagas no solo en las zonas públicas sino en el hogar. Lidia, Alberto, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, contarnos un poco cuáles son las plagas más frecuentes que podemos ver en nuestra casa. Vale, pues en el interior de nuestras viviendas podemos encontrarnos bien con cucarachas o bien con roedores, principalmente los ratoncitos que llamamos ratón casero. De acuerdo, también tenemos, si tenemos un patio interior o lugares de parcela, podemos encontrar también problemas de mosquitos. Vale, bueno, esto nos asusta muchísimo. Entonces, a mí me gustaría y a la gente seguro que también que nos contarais consejos para combatir estas plagas. Vale, pues principalmente en el interior de nuestras viviendas lo que tenemos que tener muy en cuenta es la limpieza. La limpieza y que no queden restos de comida, restos de grasa. Cuando hablo también de nuestras viviendas puedo hablar de locales comerciales que podamos tener, como restaurantes, bares, tiendas, todo eso es importante. Siempre la limpieza y que no tengamos restos de grasa. De eso se alimentan principalmente las cucarachas. De un tamaño mayor, lo que llamamos la periplaneta americana, o de un tamaño menor que sería la platela germánica, que esa es la que comúnmente más está dentro de nuestras viviendas. Perfecto. Y veo que además nos habéis traído aquí algún que otro producto. No sé si esto se puede utilizar en nuestra casa. Para decir adiós definitivamente a esos chichas. Esto sería para realizarlo las empresas con personal cualificado, pero similares también tenemos en el mercado para utilizarlo en el interior de nuestras viviendas. Vale. Porque en muchos lugares habremos visto que podemos comprar un gel. Esto se trata de un gel donde la cucaracha se alimenta de estos puntitos de gel y muere. Vale. ¿De acuerdo? Esto sería para tratamientos de cucarachas. Únicamente cucarachas. Sí, muy común también ponerlo en las viviendas que puedan tener el problema de esa cucaracha pequeñita, o bien en restaurantes, en bares, hostelería, también se utiliza. Vale. También habría otro tipo de gel para hormigas, que también es un problema muy común en verano. No, no, y que en cuanto dejas comida aparecen pero al segundo, ¿eh? Sí, las hormigas es un problema también que tenemos, sobre todo las temperaturas que tenemos a una hora, la tenemos. Que son, vamos, fatales para eso. Bueno, y seguir contándonos, ¿qué más tenemos por aquí? Mira, también para cucarachas podríamos utilizar trampas de feromonas. Esta es la trampa que utilizamos en la empresa, pero las trampas de feromonas lo que tiene es un atrayente, donde la cucaracha se ve atraída y se queda pegada en este cartón. Con eso ya evitamos que continúe el ciclo y proliferen las cucarachas. Vale. ¿Y todo esto dónde podemos comprarlo? Eso es en tiendas especializadas. Esto es para personal cualificado, pero también tenemos de uso doméstico. En otro tipo de supermercados o droguerías… Mercadona tienen, bueno, no se puede decir. Vale. Pero vamos, en los supermercados en general. En los supermercados en general o en tiendas especializadas quizás de cuando cogen por algún repelente para pulgón o para tratar tu jardín, muchos lugares de esos también tienen esto para uso doméstico. Vale, imagino que también hay remedios caseros, pero vamos, yo siempre creo que es mejor acudir a profesionales, ¿no? Claro, porque no todo es un control químico, como la gente se cree, por lo tanto eso también tiene materia activa, pero no es algo que tengas que pulverizar la bebienda ni llenarla de humo, son cositas muy controladas. ¿Y tienen un precio elevado o son asequibles? No, son pesos asequibles en los lugares, en comerciales, para uso doméstico sí. Vale, además, poca broma porque precisamente muchos de los insectos son transmisores de enfermedades. Ahí tendríamos el caso, sí, aparte de que las cucarachas en sus patitas puedan transmitir enfermedades, al igual que los roedores, tendríamos el caso de los virus transmitidos por mosquitos. Claro, el virus del Nilo Occidental, si no recuerdo mal, en 2020 creo que causó la muerte a ocho personas en Andalucía, ¿no? Sí, el virus del Nilo Occidental, sí, eso fue allí, se sumaron diferentes factores, las aves migratorias, los mosquitos en la zona, las temperaturas elevadas y todo eso hizo que el virus pasara también a los seres humanos y desgraciadamente hubo fallecidos. Claro. Oye, ¿y algún consejo más para evitar las plagas, aparte de pues eso no tener comida? Pues, sobre todo ahora que estamos hablando de mosquitos, entraría en el tema de mosquitos, las pequeñas concentraciones de agua dentro de nuestras viviendas, pueden ser platos de maceta, pueden ser cacharritos en el jardín, piscinas que no estén cloradas, todo eso puede llevar y dar lugar a foco de mosquitos. Por eso es muy importante mantenerlo clorado o aplicar estas pastillas que también serían unas pastillas que se degradan, que fuman como una lámina de silicona y lo que hace es que la larva de mosquitos no puede respirar y entonces automáticamente ahí se rompería el ciclo. Muy importante no tener recipientes con agua en el interior de nuestras viviendas más de siete días. Vale. Y aquí, por ejemplo, en Lorca, ¿qué tipo de mosquito es más común? Pues… Sí, bueno, aquí tenemos el mosquito de toda la vida, que es el de la noche, el que va rondando y nos pica por la noche, y el mosquito de tigre, que ya está instaurado en toda la localidad. Vale. Ahí es donde cría el mosquito de tigre, lo que ha comentado ella, que con estas capsulitas de aceite se solucionan, que esas son de uso doméstico, esas sí que se pueden comprar, y tratamiento de inbornales, que es lo que hacemos nosotros de manera municipal. Eso en las zonas públicas, ¿no? En las zonas públicas. Vale. Dime, dime. En el interior sí que es muy importante lo que ha dicho, todos los receptáculos de agua bebederos de perros que se quedan en la casa mucho tiempo, pues hay que renovarla diariamente, las macetas con los platitos con agua igual, quitar el agua, o echarla por la noche y que por la mañana está absorbida, y poco más, tener cuidado con todos los receptáculos de agua. Perfecto, antes de que comentemos un poco lo que se hace en las zonas públicas, me gustaría que viéramos un vídeo que hemos encontrado ahí en redes sociales, que da bastante cosilla de unas cucarachas. Vamos a verlo y ahora lo comentamos. Bueno, Lidia, estabas diciendo, son las de nevera, ¿no? Sí, esta cucaracha tiene una peculiaridad que le llamamos la tela germánica, que es principalmente de interiores, se llamaba la cucaracha de café, normalmente, ahora también la podemos encontrar en viviendas privadas, y lo que pasa es que, claro, prolifera, cría, en lugares donde tenemos motores de neveras, al calentor, donde se acumula la grasa, restos de comida, entonces, claro, quizás hayan movido ahí una nevera con su motor, con su zona de calor, entonces, claro, todas por las paredes han subido, ahí hay una plaga muy importante de cucaracha. Hombre, ahí imagino que sí que habría que acudir a profesionales, eso nosotros mismos no podemos hacerlo. No, porque en cuestión de ese tipo de cucaracha es muy difícil controlarla si no sabemos bien lo que tienes que hacer. Claro, aparte, me comentabais antes que las grandes suelen estar en la calle, ¿no? O sea, las que tenemos en casa suelen ser más pequeñitas, igual de desagradables, tengo que decirlo. Sí, ver una cucaracha, las grandes, las voladoras, las rojas en casa, es bastante desagradable. Principalmente esa cucaracha prolifera en alcantarillado municipal y también en tuberías o bajantes. Si nosotros tenemos una tubería o una bajante que ha sufrido una rotura y puede estar enganchada a nuestra alcantarillado municipal, puede hacer que esa cucaracha prolifere dentro de nuestras viviendas y dar lugar a un problema mayor. Sí, pero ¿qué? Me refiero, o sea, si algún día vemos una cucaracha en casa, no tenemos que pensar que hay una plaga, a lo mejor sí que puede ser que ya enseguida tenemos aromatica. No, puede haber entrado volando, puede haber entrado con los sumideros que tenemos en los patios, por diferentes puntos. Vale, y contarnos un poco, en las zonas públicas, hablabais del alcantarillado, ¿qué tratamientos hacéis ahí? Pues nada, ahí hacemos tratamientos durante todo el año en todo el alcantarillado municipal de Lorca. Tres veces al año hacemos todos los pozos y ahí desinsectamos con una insecticidad similar a este, hay de muchas clases, hay microencapsulados, con IGR, usamos el más conveniente, y con rodenticida, que ponemos cada X registros, pues vamos poniendo. Así lo que hacemos, controlamos que no haya una proliferación muy alta de cucarachas ni de roedores. ¿Que se puede ver alguna en la casa? Es normal que cuando tratamos se sale alguna, también, pero se van a morir. Muy importante que los domicilios que tienen arquéticas domiciliarias, también las traten ellos, porque muchas veces se refugian ahí y se propagan por toda la casa, y lo que dicen que una pequeña tubería, un pequeño agujerito, pues sale. Lo bueno es que cuando ves una grande, si solo ves una, no hay plaga. Y sabes que no la tienes dentro de casa, el problema es como hemos visto en el vídeo, cuando tienes eso con la germánica, porque se mete por los enchufes, por detrás de los muebles, horno, entonces eso hay que preocuparse. Y por ejemplo, ¿cada cuánto tiempo hacéis esto? Imagino que en los años, como este que ha pasado, que llueve mucho más de lo normal, tendrá que hacerse con más frecuencia. Sí, vamos a ver, no, con más frecuencia no, lo que hay que cambiar es en las jornadas de tratamiento. Por ejemplo, el año pasado empezamos casi en junio, en la época estival, a tratar el alcantarillado, y este año, después de la lluvia y eso, lo hemos empezado a principios de mayo, para adelantar y conseguir controlar la población de cucarachas. Los tratamientos son los mismos, a no ser que haya unas lluvias, por ejemplo, ahora hay unas lluvias torrenciales, pues hay que reforzar todo el rodenticida, porque se puede ir con el alcantarillado, se puede ir el insecticida que hemos tratado, entonces hacemos un tratamiento de refuerzo. Entonces, todo va llevando un poco, según la climatología, hacemos unas actuaciones u otras. Vale, pues yo creo que queda muy claro, ¿no? Yo creo que ya la gente va a saber lo que hacer si ve insectos en casa, y también saben cómo se cuidan las calles de Lorca, ¿eh? Sí. Me queda muy claro. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nada, a vosotros, gracias. Bueno, nosotros vamos a continuar, las imágenes que les vamos a enseñar ahora son muy diferentes, a las que acabamos de ver. El otro día tuvimos el placer de dar un paseo en barco, fuimos por la costa aguileña y además con un aguileño que sabe muchísimo de águilas. Nos enseñó lo que no está escrito. Bueno, pues ya estamos aquí con Luis, que me está dando una envidia. Luis, ¿cómo es tener, no uno, cuatro barcos? Bueno, son cuatro barcos, pero no para disfrute personal, sino para alquiler. Si tenemos dos pequeñitos que se pueden llevar sin titulación, para cuatro personas, no requiere nada. En cinco minutos te dejo con la experiencia suficiente para que puedas ir a las playas de aquí, que el entorno que tenemos aquí es lo que posibilita tener esta empresa, porque hay muchas playas, tanto hacia la costa de Murcia como hacia la costa de Almería, muchas playas muy bonitas. ¿Cuáles son los más demandados? Bueno, todos. En verano se alquila todo lo que tenga, en julio y agosto todo lo que tenga. Luego hay que pasar el invierno, ¿no? Que el invierno, aunque hay días muy buenos aquí hasta Navidad, hasta el puente de la Constitución yo me suelo bañar. Después ya hay que ser un poco valiente. Te voy a bañar y haces días muy bonitos, pero ya no te bañas. Y los más demandados en invierno, claro, son los grandes, porque los pequeños están menos protegidos. Entonces tenemos los dos grandes, son este velero que tenemos aquí, el Luchilú, que este digamos que es para navegar, para pasar el día navegando, con viento, luego por supuesto paramos en alguna playa y comemos y nos bañamos. Pero tenemos el Pelayo, que es el que sí es el más demandado, que es un barco para ocho personas, que es muy manejable, enseguida estamos en cualquier playa, es el que más trabaja de todos, el Pelayo. Y por ejemplo, en verano, ¿qué ocupación tenéis, más o menos? Bueno, este verano ha sido un poco extraño. Nosotros en julio-agosto prácticamente tenemos ocupación del 100%, ¿vale? Pero este verano ha habido como la gente no estaba dispuesta a gastar dinero. Y entonces ha sido un verano raro. Julio fue extraño, al contrario, junio fue bueno, la gente tenía ganas, pero julio no... y agosto sí, agosto ya fue como siempre. Sí, ahora nos dedicamos a otras cosas. El barco hace funciones de comité de regata, el puerto organiza una regata y entonces trabaja en la regata. Salimos a pescar, ahora es la época buena para pescar al curricán, entonces la gente echa su curricán. Hasta navidades nos mantenemos, luego enero y febrero es que, además vienen los temporales, no apetece estar en el mar, pero enseguida marzo ya se anima la cosa otra vez. ¿Qué tipo de personas suele alquilar los barcos? ¿Es gente joven, es gente más mayor? Hay de todo. Los barcos pequeños los suelen coger gente joven, cuatro personitas, dos parejas, o un matrimonio con sus dos hijos, con el perrito, pero los grandes ya es gente más familiar, y extranjeros también. Tengo muchos franceses y belgas, aquí hay bastante, en la zona de Terrero hay bastantes extranjeros que residen todo el año. Oye, y aguileños, lorquinos, lumbrerenses, ¿se animan o no? Sí, bueno, quizás lo de menos, es lo de siempre. Tú estás en un sitio y no aprovechas nunca lo que tienes, ¿entiendes? Tienes que ir afuera para verlo y aprovecharlo. Aquí nos pasa eso, vivimos de cara al mar, pero nos cuesta, nos cuesta más. Oye, y respecto a los precios, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en verano, que es la temporada, estamos hablando de 50 euros los barcos pequeños por hora, que no es un precio en dos horas, 100 euros, cuatro personas incluidos, combustible y todo, pues pienso que no es caro, hay que tener dinero también, por supuesto, y los grandes a 100 euros la hora. El velero es más económico, el velero viene a estar como los pequeños, porque como gasta poco, que hay otros problemas que hemos tenido este verano, el combustible, se ha duplicado el gasto y entonces, pues bueno, ha repercutido en las cuentas un poquito. No, pero al final es lo que dices, son 50 euros, 100 euros, pero es entre varias personas, encima, compras algo para comer y pasas aquí el día, tampoco es un precio tan elevado, que la gente a lo mejor piensa o asocia el tener un barco, o el pasar un día en un barco a ser rico, poco más. Sí, tú lo has dicho, cuatro personas, dos horas, 100 euros, a 25 euros por persona, no es nada caro, claro, yo lo veo así, pero también tienes que tener dinero para hacerlo, claro. Oye Luis, ¿nos das una vueltecita? Sí, hoy vamos a dejar el Luchilú aquí, a mí me da pena, porque a mí me gusta más navegar a vela, pero no tenemos viento, entonces hoy vamos a coger el playo, vamos a intentar ir a dos o tres playitas para que conozcáis un poco las rutas que hacemos, solemos hacer dos rutas, una hacia Cabocope, y la otra hacia Terreros. A mí me gusta más la hacia Terreros, el entorno de las cuatro calas, que son las cuatro mejores playas de Águila, es muy bonito y eso hay que ver. Y luego hacia Cabocope, pues pasamos a cala amarilla, que es otra de las playas que también hay que ver. Bueno, pues nosotros nos fiamos de ti, lo dejamos en tus manos y vámonos. Muy bien. Bueno, esta es la playa de la Colonia, es una playa totalmente urbana, está en el centro de Águila, esta esquina es muy buena playa, y aquí tenemos el castillo de Águila. Ese corte en la montaña se hizo para sacar todas las piedras para la construcción del puerto de Águilas. Y aquí tenemos, voy a girar un poco el barco para que lo veáis, el Peñón del Roncador, que es un sitio típico donde todos los que son de Águilas se tiran al mar. Oye, Luis, que hemos seguido navegando y nos hemos encontrado otra sorpresa. Bueno, aquí tenemos la musona, una figura del carnaval de Águila. Está aquí vigilando el puerto, para que no vengan los piratas a atacarnos. ¿De qué está hecha? Está hecha a base de conchitas y caracolas, y eso, está muy bonita. Oye, ¿y alguna anécdota que puedas contarnos desde que llevas montando en barco? Bueno, hay muchas, hay muchas. Antes de ayer estuvimos con delfines, aquí al lado. A ver si tuviéramos la suerte de que se vieran. Hay una moruna, ahora les enseñaré, es un arte de pesca, donde el delfín salta, se mete y se come el pescado, y luego se va. Pero eso no es muy común, ¿no? Aquí o sí. Sí, 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 yo todos los años lo veo en algún momento. A ver si tuviéramos suerte y lo viéramos. No es fácil verlo. Lo vimos el sábado, no creo que lo volvamos a ver hoy, pero vamos a intentarlo. Oye, Luis, me llama mucho la atención que estamos en octubre y aún hay gente bañando, se los tenemos aquí detrás. Y vuelvo a decir que hoy, porque está el día así un poquito nublado, porque el agua está muy caliente, casi se está mejor dentro del agua ahora mismo que fuera. Bueno, Luis, ¿dónde nos encontramos ahora? Bueno, estamos en la playa de Las Delicias. La llaman también playa cagada, porque cuando el mar está mal y no podemos salir fuera, nos venimos todos aquí. Y al fondo tenéis el pico de la aguilica. Se ve perfectamente. Bien, Luis, estábamos hablando antes, una de las cosas que tú sueles hacer es recoger basura, ¿no? Que eso es una muy buena intención. Sí, acabamos de pasar y tú lo has visto por un sitio donde hay que... Mi mujer es una... Vamos, yo no puedo salir al mar con mi mujer y ver un plástico y no recogerlo. Ella me lo ha inculcado. Yo siempre lo he respetado, el mar y el medio ambiente, pero ahora más. Hombre, es que aparte, esto puede ser peligroso también para las especies que viven en el mar. Sí, a ver, las tortugas, nos estamos cargando entre las redes y los plásticos. Las tortugas comen medusas y entonces confunden el plástico con las medusas. Entonces ellas ven una bolsa de plástico y se la comen. Claro, se les obstruye todo el sistema digestivo. O las redes. Yo he salvado a tortugas donde la pobre estaba enredada de una red. Se había comido la red. Al comerse la red, la pierna se le había quedado enganchada ya a la boca y la red saliéndole por detrás. La salvamos. Bueno, aquí estamos en la playa de los cocedores. Aquí en Águila hay varias playas. Bueno, en Murcia, de los cocedores. Porque la playa de los cocedores es donde se hacía a base de piedra unas piscinas para, una vez recogido el esparto, que aquí había mucho esparto, se metía ahí en esa especie de salinas, piscinas, y el esparto se macera y luego ya se puede trabajar. Entonces, por eso, aquí hay muchas playas que se llaman playas de los cocedores. Aquí tenemos el muelle del hornillo. Lo están restaurando, afortunadamente. el ferrocarril llegaba hasta aquí. Ahí atracaban los barcos y por gravedad, a base de unas torbas, caía el mineral. Aquí, en la época de 1900, 1920, había mucha industria de mineral. Había hierro, plata, plomo. Oye, me ayuda Ruth, ¿qué estamos haciendo? Ahora estamos en la Playa Amarilla. La Playa Amarilla, digamos, como en Formentera está el espalmador, que es la playa donde van todos los barquitos. Este es nuestro espalmador de aquí, de Isla. Es la Playa Amarilla o Cala Amarilla. Es una arena muy buena. Antes tenía un acceso muy malo, pero ahora han hecho una bajada y ha quedado bastante bien. Isla del Fraile, el nombre no viene porque viene que ahí estuvo viviendo un fraile, que es lo que se cree. No, es una derivación de la palabra farallón. Farallón es una isla puntiaguda y pequeñita. Nosotros tenemos un farallón al lado de la isla grosa. Es una isla puntiaguda. La palabra farallón, farallón, fraile, se transforma en fraile. Vamos a descubrir hoy aquí muchísimas cosas. Pues fíjate, todas estas cosas que yo estoy contando me la han contado a su vez clientes que yo he traído aquí en el barco. A cada uno me cuenta lo que sabe y uno va haciéndose su composición del lugar. Pero fijaros que hay como impactos de cañones. Y es porque en la guerra civil nuestra aquí fabricaban cañones y los probaban disparándole a la isla del Fraile. Hemos visto el agua prácticamente cristalina. Cuéntanos, ¿por qué se produce este fenómeno? Vale, aquí tenemos la gran suerte de tener la posidonia. La posidonia no es un alga, es una planta marina que lo que hace es el filtro de esta pecera. Oxigena el agua y donde hay posidonia hay vida. Fíjate si hay vida, que hay mucho pescado y la prueba la acabáis de ver con la colonia de cormoranes que acabamos de ver. Los cormoranes hacen pesca submarina. Si no hay pesca, no están aquí. Y cada vez hay más cormoranes. Una vez muy curiosa porque nunca remonta el vuelo muy alto, siempre va aleteando a ras de superficie. Es pareja para toda la vida. Sí, salvo que se muera uno de los cónyuges. Son pareja para toda la vida. Cuéntanos, ¿la isla del Fraile esconde muchos secretos? Sí, bueno, la isla del Fraile esconde muchos secretos porque ya de los fenicios, los romanos y la historia de Don Hugo solo con esas tres anécdotas ya es una isla que tiene bastante historia. Aquí los romanos tuvieron una fábrica de garum. Es una salsa que antes no había nevera, entonces el garum servía para conservar el alimento. Aquí había una fábrica de garum. Los fenicios ya venían a buscar por aquí que si los atunes, que si el plomo, que ahora os contaré un poco lo de la minería. Y también hay, ahora acaban de sacar uno. ¿Dónde está la piragua? Sí. Veis un cartel allí. Justo las construcciones que hay encima de la piragua ahora mismo, esas son romanas. Esa era la casa de Don Hugo. Encima tenía la casa de los sirvientes. Tenía tres o cuatro mujeres de aquí de Águilas que le hacían de sirvientes. Y esto de aquí, esto cuadrado, era una biblioteca. Don Hugo era un amante de los perros y de los libros y entonces tenía una biblioteca ahí toda forrada de maderas nobles. Yo vi un grabado una vez inventado, no es cierto, pero de lo que era y era precioso el sitio. No hace falta que les demos muchas pistas para que averigüen dónde estamos. Fíjense, hoy vamos a conocer todos los rincones y secretos del municipio de Águilas, pero lo vamos a hacer por mar. Hemos estado ya en la Playa Amarilla, hemos recorrido el embarcadero del Hornillo y hemos hecho una paradita, por supuesto, en la isla del Fraile. Nuestro patrón del barco ahora nos lleva hacia otro destino, la ruta de las Cuatro Calas. Mientras, vamos a descansar un ratito. Bueno, Alex, cuéntanos, ¿qué haces por aquí? Madre mía, hoy es un día espectacular para bucear. Mira cómo vienen la gente a bucear esta tarde, esta mañana. Mira cómo está el agua tranquila. De hecho, vino otro barco de buceo ahí. Oye, qué trabajo más chulo el tuyo, ¿no? ¿Te gusta? ¿Por qué no te vienes a bucear con nosotros un día? Oye, pues otro día me voy a ir. Si nos acogéis, nosotros encantados. Supuesto que sí, vente un día y pruebas el buceo, aquí en Águilas. Venga, perfecto, pues será nuestra próxima misión, ¿eh? Es una de las Cuatro Calas, se llama así porque son las cuatro mejores playas de aire. Cala Reona, que la hemos dejado atrás, que es la única que tiene población. Además, no tienen. La Iguerica, una playa genial en invierno, porque está un poco resguardada en Levante. Está genial. La Carolina, la mejor playa de Águilas. Es una de esas pocas playas que... A mí me gustan más las playas desde el mar, desde el barco. Y la Carolina es una playa que mejora, vista desde tierra. Es preciosa la Carolina. Y Punta Parda, que es el final de Murcia. En esa montaña acaba Murcia. Aquí tenemos la cama de los novios, vemos los cormoranes. La cama de los novios yo la llamaría la cama de los faquil, del faquil. Porque yo no me imagino unos novios ahí. Bueno, nada. Eso te iba a decir, no creo que sea muy cómoda. Es toda volcánica, es toda muy puntiaguda. Bueno, Luis, ahora sí estamos cerca de la playa de los cocedores, ¿o no? Sí, vamos, los cocedores están detrás de esta montaña, está en Punta Parda. Esta pertenece a Murcia. Y la otra montaña, la veremos, que es una playa preciosa, es ya Almería. De esto, donde están las caravanas, es Almería. Aquí, como tú muy bien dices, hay una disputa, la playa de los cocedores, tan famosa es la disputa, que Leo Harlen tiene un monólogo sobre la disputa de Murcia. Ah, ¿sí? Sobre la playa de los cocedores. Está bien, un monólogo. O sea, quiero decir que es una disputa ya famosa. Sobre todo en pandemia, había muchísimos problemas, porque, claro, la normativa de Andalucía era una y la de la región de Murcia era otra. Entonces, claro, mitad de la playa pertenecía a una y la otra. Entonces decían mucho, hay aquí un vacío legal que no sabemos cómo solucionar. Bueno, lo importante de este entorno es que lo cuide. Me da igual, a mí personalmente, que sea Almería, que sea Murcia, yo lo disfruto igual. He llegado a la playa de los cocedores. Fíjate que aquí están esas piscinas a base de piedras. Las cuevas no son para vivir gente. Era donde guardaban los almacenes, los aperos, para trabajar el esparto. Todo lo que tú ves verde en la montaña, casi todo es esparto. Aquí había mucha abundancia. Ahora ya el esparto se usa poco, pero aquí había una industria muy importante de esparto. De hecho, todavía se sigue trabajando. Estamos en el final de Murcia. Esta montaña se llama Punta Parda. Es una montaña curiosa porque si te fijas tiene estratos de roca grande y luego gris. Las rocas grandes son la explosión volcánica, cuando se produce la erupción. Y lo otro es el depósito de cenizas, la zona gris. Cada fila de piedras digamos que es una erupción. Ah, qué guay. Pues aquí estamos dejando ya Murcia para meternos en Almería. En Almería. En Almería. Mira qué rápido pasamos de una comunidad a otra. Sí. Con el barco parece que no, pero los barcos avanzan. Sí, sí. Van despacio porque la velocidad en el mar es otro concepto. Claro. Pero a mí esta montaña, vamos, Punta Parda, me encanta el color que tiene. Y sobre todo, el contraste que tiene con la siguiente montaña, que es amarilla, que es preciosa. Es verdad. Bueno Luis, hasta aquí ha llegado nuestra visita. Muy bien, ha sido un placer. Muchísimas gracias por habernos contado tantas cosas y por darnos una vuelta en tu barco. Otro día en el velero. Es otro concepto de navegar. Pero otro día cercano, que no pase mucho tiempo. Ojalá. Muchas gracias Luis. Un beso a todos. Oye, han visto qué imágenes, qué historias nos ha contado Luis. Seguro que han aprendido muchísimo viendo este reportaje. Desde aquí les damos las gracias y ya le digo que lo visitaremos en breve, en breve. Bueno, y ahora estamos de celebración, que hoy han comenzado ya los actos en honor a la Virgen de la Aurora. Contarnos un poco. Ya has hecho el pregón, que espero que ya se ha ido todo bien. Sí, ha salido un pregón. Me molé. La verdad que buenas noches ante todo. Estamos muy contentos de que se llene la iglesia de San Patricio, que por lo general no se suele llenar, por donde la situación está y la poca fe de la iglesia que tiene. Pero durante los actos de la Aurora la verdad que tenemos suerte de que la gente tiene mucha devoción a las imágenes realizadas en 2019 por los hermanos Cava y está teniendo mucha aceptación y sobre todo mucha devoción a esta imagen tan bonita que ya casi todo el pueblo del Orca la conoce. La figura de Manuel León, como decimos nosotros, Manuel José León Carrasco, sabíamos que iba a ser un éxito porque lo quieren muchísima gente, muchísimos hermanos del Paso Azul, cofrades del Paso Azul y sobre todo gente vecina del barrio de San José. Sabíamos que iba a tener mucha aceptación y iba a ser un pregón magistral y evidentemente pues no nos ha fallado. No se ha fallado, no se ha fallado. Bueno, también se ha hecho el primer quinario, pero a lo largo de estos días, hasta el 8 de octubre, vamos a poder disfrutar de más actos. Contanos un poco en qué van a consistir. Pues hoy ha predicado el concilio de la hermandad, don Nicolás Poyato, que es el cura párroco de San Patricio y ha tocado Antonio Mariano Hernández Castellá el órgano. Mañana viene un cura lorquino que está en Fortuna, que es Juan Carlos Ponce y cantará el coro de San José para quien quiera mañana asistir a San Patricio, al segundo quinario. El jueves se presentará el lorca, el nuevo cura de San Diego, que es don Diego Estelio, que es el párroco, como digo, de San Diego, hará el tercer quinario y cantará el coro de las Madres Mercedarias. Oh, mira. Y ya el viernes, que es el día siete, realmente es el día grande porque es el día de Nuestra Señora de Rosario, el día de Rosario. La Virgen de la Aurora no deja de ser la imagen de la Virgen de Rosario, es su abocación. No es nuestro día grande, que será el sábado, pero claro, el viernes, como día de Rosario, vamos a hacer este año el tercer rosario claustral, que cantamos la cuadrilla de Aurora, de la cuadrilla de la hermandad de la Aurora, cantamos en cada imagen mariana que tiene San Patricio, vamos parando en cada misterio, en cada imagen, y cantamos una salve distinta de las que estamos rescatando estos últimos años. Y salve es muy curiosa porque algunas de ellas llevan prácticamente unos 120 años sin cantarse y están recuperadas gracias a las incumibles labores de Juan Rojo. Y digamos que son piezas históricas que se están rescatando porque de lo que se trata no es solo de rescatar la imagen y el culto, sino también rescatar los cantos que había. Antes había siete hermandades de aquí en Lorca, cada uno con varios cantos, y solo se había recuperado, hasta hace poco solo se había recuperado un canto y lo que estamos a intentar recuperando e intentando recuperar todos los cantos que había, que nos tenemos para largo, tenemos para varios años. Y eso te iba a decir, crear labores, porque a mí personalmente me parece una labor grandísima el mantener las tradiciones, sobre todo también el recuperarlas y 120 años no es ninguna tontería. No es ninguna tontería. Algunas de las hermandades ya se habían visto en declive, en la época republicana ya se hizo una campaña contra ellas y se les prohibió tasativamente salir a la calle a cantar, entonces el hecho de que se vuelva a oír una aurora en Lorca para nosotros es un hito histórico. Es decir, ha rescatado los cantos antiguos, las tradiciones antiguas, la imagen antigua, es una cosa que a nosotros nos llena de orgullo porque son cantos que ningún oído Lorquino ha oído desde hace más de 100 años. Una cosa muy bonita. Claro, a los Lorquinos eso le va a encantar, seguro que sí. Oye, y vamos a tener también una serenata y la procesión. Sí, el viernes, seguimos con el viernes después de la misa que la dará el párroco de San Mateo junto con el vicario, la dará don Daniel que será el cuarto quinario y ahí sí que cantamos después del rosario claustral, cantamos en la cuadrilla de Aurora, seguimos, cantaremos esa misa y por la noche a las diez y media en el atrio de San Patricio ya sacaremos a la puerta, lo que es una serenata, sacamos a la Virgen de la Aurora y aprovechamos en el mismo acto para hacer el segundo certamen que queremos ya que continúe como una tradición, ese segundo certamen nacional de Trovo a lo Divino y dejo a Iván que explique un poco el trovero también. Sí, que nos explique un poco. Para que te haga una idea, bueno, para que te haga una idea, ahora te vamos a dar una muestra si tenemos tiempo. Qué bien, sí vamos a tener. Piensa que el trovo son versos improvisados, igual que el rap, pero en bonico, porque el rap no me... Pero bueno, son manías mías. Entonces, tú piensa que siempre que se hace ese certamen no se va a repetir ningún verso ni ninguna idea. Es decir, troveros de toda España y vamos a intentar cada vez que venga más gente de fuera de Murcia, troveros de toda España quieren venir a cantar y todo lo que van a improvisar no se va a repetir ni se ha oído nunca. Entonces, es una cosa que también me gusta puntualizar porque la gente no valora el trovo en su justa medida. Es decir, tú estás improvisando algo que luego no vas a repetir. Totalmente, totalmente y aparte que tampoco lo puedes ensayar. En ese momento y una pregunta que tengo yo, nos pone nerviosos de oye, imagínate que me quede en blanco, que no me viene nada a la cabeza. ¿Qué dices? Pues si te equivocas, pues ya está. Es lo malo del directo. Se suele o se debe de perdonar a un improvisador, a un trovero, porque quien viene a ver un espectáculo de trovo o un certamen, bueno, en un concurso se va a penalizar porque en un concurso de trovo evidentemente quien falla no va a ganar, pero en un certamen trovero y más sobre todo en este caso que es lo divino que es la virgen, las coplas salen del corazón también mezclada con devoción. Entonces, no debemos de equivocarnos porque las coplas, ya te digo, van a ser de corazón, pero si alguna copla no sale perfecta, pues tampoco se va a tomar más porque son coplas hechas desde la devoción a una imagen. Hombre, devoción se tiene que tener porque si decís que viene gente de toda España, hacerse más de 500 kilómetros para hacer ese trovo, vamos, tiene que ser... de toda España el trovo principalmente desde la zona baja del sur de España hasta la parte de Granada y la zona del Genis de Córdoba. Para arriba ya el tema del País Vasco ese trovo aquí no podemos traerlo porque no se entiende. Entonces, es un trovo en el que la mayoría va por Quintilla, por Pandango. Entonces, es que gusta y realmente se conoce por esta zona. Por eso decimos a nivel nacional pero de la comunidad autónoma limítrofe. No podemos traer ni en gallego ni en catalán ni en vasco que hay trovo en todos esos idiomas pero no podemos traerlo porque realmente no se... Claro, pues sería curioso escuchar a alguno en catalán o en vasco. Yo no me lo imagino. Pero es que traemos aquí a un vasco y puede estar trovándonos pero como no lo entendemos realmente no podemos valorar que esté trovándonos. Si se oye la suficiente cerveza quizás. No podemos valorarlo pero el tema del trovo a lo divino como digo intentamos pues que todo el público asistente gente mayor gente joven que vaya cantamos desde cuartetas Quintilla incluso décimas poco giras flamencas como digo se haga desde la devoción y que sirva una oración improvisada realmente por eso gusta tanto está gustando tanto. Oye pues iremos a ver ese trovo voy a ver cómo lo hacéis luego os pongo notas en Latinoamérica en Sudamérica es muy típico el trovo divino aquí no tanto aquí creo que somos los pioneros en este certamen de trovo divino. Qué bien, qué bien bueno se hemos dicho que el viernes pero la procesión es el ocho ¿no? El último día del quinario y cierre de las fiestas de la aurora de este año el año 2022 será el día ocho y culminaremos bueno la misa el último quinario la hace el vicario de la orca los fracicos fructuosos y culminamos con la solemne procesión por las calles del centro Corredera López-Gibé las calles del centro de la orca casco histórico y acompañarán este año a la imagen de la Virgen de la Aurora abriendo la procesión los hermanos los campanilleros de Pliego de Córdoba que hace tres semanas estuvimos nosotros allí y es como una especie de intercambio y vendrán unos 30 campanilleros con capas españolas y abriendo la procesión y es una de las mejores hermandades de Aurora de España y más antigua de hecho se pueden vanagloriar de que durante 200 años no han dejado de cantar la aurora en el pueblo madre mía todos los sábados del año todos los sábados del año salvo el año de COVID que lo que hicieron fue poner un montón de altavoces para que se siguiera oyendo la aurora y será verdad en las calles y únicos que no han perdido atención nosotros recuperamos el ritual como Aurora de Lorca el ritual Aurora en la región de Murcia que sí que te quiero hacer hincapié que es bien de interés cultural por la comunidad autónoma de la región de Murcia somos la única cuadrilla dentro de la Armandad de la Aurora de la región de Murcia que mantenemos realmente el ritual Aurora anual de todo el año que no nos enfocamos solo en Navidad o solo en cuarema o solo en tiempos de difunto claro hacemos el ritual completo pero no salimos todos los días no salimos todos los días que aquí el reggaetón pincha mucho eso te iba a decir que las nuevas generaciones vienen no gustamos tanto oye pero siempre está bien recurrir a la tradición yo lo siento mucho pero no os vais a ir sin deleitarnos me falta no me puedo olvidar también al obrador de la Copa de Bullas que no lo he nombrado que vienen también a la Virgen que es de Recibo y también por supuesto la banda municipal que cierra la procesión y bueno vienen también componentes de coordinanza de Lorca y coordinanza de Virgen de la Huerta y tenía también que decirlo y seguro que va a mucha gente ¿se espera gran afluencia? yo creo que sí lo mismo llueve no llueve no lo sé yo creo que aceptación como digo tiene mucha está teniendo mucha devoción somos incluyendo la pandemia tres años que tiene la imagen y somos 160 hermanos la pandemia nos ha relativizado bastante y tenemos mucha ilusión la procesión invitamos a todo el pueblo de Lorca desde luego a que vaya no somos blancos y azules hasta ahí llegamos oye pero la fiesta de folclore y baile y cantos de auroros que tenemos la verdad que se nos nota que nos gusta mucho y el que viene y los que vienen de Priego Gordo y de Bullas también lo van a demostrar y creo que va a ser una fiesta y una procesión muy bonita sábado ¿no? a las 8 a las 7 de la misa y tras la misa empieza la procesión bueno pues ya lo saben no se lo pueden perder y lo que no se van a perder tampoco es la actuación que nos vais a hacer aquí en directo dale y cambia no os vais a escaquear bueno vamos a hacer unas quintillas va a cantar Iván unas quintillas tú también tendrás que engancharte ¿no? es campeón nacional de troco eso que escondió te lo tenías lo era ya no se le devuelve la gloria se le devuelve la gloria a una virgen tan bonita rescata de la memoria porque no hay mejor historia que la que se resucita por eso yo digo ahora por eso yo digo ahora de una manera genial en esta bendita hora aquí en la comarcal mando un viva pa' la aurora si es que quieren disfrutar si es que quieren disfrutar de una noche dulce y grata con un trobo singular no deberían de faltar a nuestra gran serenata también como colofón también como colofón en esa bendita aurora invito a la procesión que la virgen que la virgen no enamora reparte su bendición pero bueno que maravilla no y si tuviéramos un vasico de vino no paramos oye pues todo si andara la próxima vez que vengáis lo voy a decir que os pongan aquí un vinico no me toquen las palmas que me conozco bueno chico muchas gracias muchas gracias y a disfrutar estos días gracias a vosotros por darle difusión a los actos de este año de las fiestas de la virgen de la aurora pues no me queda solamente porque invito otra vez al pueblo de Lorca y bueno y poblaciones de aquí de la comarca que vengan y que disfruten del folclore de la aurora y bueno de malagueñas parrandas hotes de todo lo que cantamos por supuesto muchas gracias a ti bueno y precisamente a alguien que le gustan mucho los trobos es a nuestra compañera Celia ella es muy tradicional oye pero hoy no va a hablar de trobo ni de tradiciones sino que se ha ido a hacer de las suyas a un bar de Lorca a probar la comida un bar que todos los lorquinos conocen ¿por qué? pues porque es maravilloso por su ambiente por el entorno y por supuesto por sus platos ¿quién no conoce el bar Primos? El sol la buena cerveza y la comida original acompaña en este buen entorno y mítico aquí en la ciudad del sol hoy venimos a conocer el bar Primos y aquí me espera José Alcaraz él es uno de los gerentes y como el propio nombre indica uno de los primos muy buena hola muy buena cuéntanos ¿cuántos años lleváis y cómo surge este concepto? pues mira llevamos aproximadamente cerca de 11 años ya en el bar abierto y y surgió pues ya está iniciativa de negocio y conseguimos los dos primos en Abril un local y al ser primos pues le pusimos primo bueno bueno un concepto que ha funcionado aquí en Lorca también porque acompaña muchísimo el ambiente el entorno y también porque ofrecéis pues bueno una oferta muy diversa ¿no? sí tenemos una gran variedad de comida rápida que nos precios asequibles que para todos los públicos la gran mayoría viene mucha gente joven pero también tenemos diversidad de edades pero que ya está es facilidad que la gente salga tenga un poco de iniciativa a salir a ayudarle económicamente puedan disponer de una salida en plan pareja ese sitio donde estar a gusto donde venir a probar comida variada que nos gusta prácticamente a todos y que para todos los gustos y bueno también buenas cervezas tenemos desayunos tenemos almuerzo tenemos copas sí alguna sobremesa alguna copita el entorno es muy acogedor que tenemos aquí en los jardines y ayuda también pero bueno también os marcáis vuestros platitos especiales dentro de esa comida rápida sí, claro, claro tenemos aquí son algo diferente o sea nosotros trabajamos el mundillo del kebab hamburguesas montaditos el kebab totalmente casero hay gran variedad de kebab tanto de carne como de pescado ya lo saben y para venir ¿en qué horario lo tenemos disponible? nosotros abrimos siempre todas las mañanas a partir de las 9 de la mañana y cerramos a las 12 la hora estipulada que tenemos pues ya lo saben yo creo que sobran las razones para venir pero si tienen alguna duda cuando vean los platos lo van a tener caro así que José si te parece me voy a la mesa y que comiencen a desfilar muy bien ya estamos en la mesa y nada más en tarde te encuentras con este pedazo de carta bueno las referencias son muy numerosas y os voy a mencionar un poco lo que a mí más me llama la atención ten en cuenta que como José decía es un bar que sin grandes pretensiones pues tiene comida rápida pero oye eso no quiere decir que sea comida poco especial tienen platos súper súper originales que vamos a ir viendo como este tan vistoso con el que vamos a abrir boca cuéntame aquí te voy a dejar un entrante que son unas pataticas las patatitas crisán que llevan tres salsitas diferentes las cuales las hacemos nosotros son caseras pues es un platito para el tema de aperitivo alguna cervecita también para cambiar también para compartir muy bien pues vamos a probarlo muchas gracias bueno vamos a comenzar con las patatas que el primer vistazo es que tiene una pinta de ser crujiente y sabrosita y por si fuera poco la salsa que buen entrante patatas muy crujientes en la boca oye también sabrosas por si solas y con una salsa reconocible en la boca pero con un sabor desde luego que es muy casero y me parece un entrante que nos va a gustar a todos bueno continuamos con un mítico de la casa ¿no? un mítico de la casa este es el kebab típico de aquí como ves lo hacemos bastante hermoso y para que la persona que venga coma bien y se vaya bien servida en el sentido de alimentada ¿de qué es? ahora mismo el que te he puesto es mixto de carne ¿vale? ternera y pollo ¿vale? con su verdurita su salsita perfecto le ponemos un gratinado por encima gracias vamos a probarlo oye me llama la atención el pedazo de tamaño del kebab fijaos que a lo mejor es el doble de un kebab normal que nos podemos comer en cualquier restaurante madre mía así es el kebab por dentro fijaos que aspecto que buena pinta bien bien de salsita y oye comer es el kebab con un cuchillo y te nada una tontería así que vamos como se debe hacer un kebab super sabroso con un desarrollo nada plano y me llama mucho la atención lo crujientito que está por debajo super super original y me ha encantado pero es que continuamos montaditos si vamos a ponerte un par de montaditos típicos de aquí el primazo son un bocadillito que voy a estar tengo un sustito alrededor de 70 80 modelitos madre mía que ya te lo he puesto para que veáis ahí el típico el primazo que este lleva bacon lomo, bacon queso y tomatito restregado uy que pinta muchísimas gracias y vamos con el montadito ya sabéis montadito primo primazo y cuando un plato tiene el nombre de la casa es que funciona muy muy bien así que que pan más crujiente en su punto el bacon bien torradito por la esquina y un queso que ya está derretido el aspecto es bueno en la boca supera todas las expectativas oye que buen montadito para tomarlo con una cerveza o con un refresco también tenemos José hamburguesa y vaya hamburguesa madre mía que pinta aquí te voy a dejar una hamburguesita esta es una hamburguesa de Angus vale una carne especial muy sabrosa muy gustosa aparte el pan lo hacemos a la misma vez que la carne sale todo recién hecho todo en su punto no me cabe duda que pinta muchas gracias pues bueno voy a probar la hamburguesa oye me ha llamado la atención eso de la carne de Angus y vamos a ver si verdaderamente notamos ese sabor en la boca bueno si me lo iba a comer no termino porque es que la hamburguesa está muy buena sabor me parece que tiene una concentración justa de ingredientes que es una hamburguesa que se come de forma cómoda sin que se te desmorone que eso ya es un detalle a tener en cuenta y sobre todo me llama mucho la atención el pan lo crujiente que está y el sabor y además que es un pan que en la boca en relación a la carne no se hace bola sino que lo acompaña todo estupendamente bueno y aquí te dejo ya el postrecito vale un tocilico de silo casero no probarás otro como este de luego que el color es muy intenso es la receta estrella de postres de la casa pues vamos a probarlo muchas gracias bueno todavía no me he terminado el resto de cosas pero cuando a mí me dicen que algo es lo mejor que voy a probar yo allá que voy y es que este tocino de cielo creo que va a ir acorde a esas expectativas porque menuda pinta tiene ahora entiendo perfectamente lo que decía José y es que la suavidad en la boca es yo creo muy muy similar como si estuviéramos comiéndonos el mismo cielo y el sabor también un lujo todo buenísimo en un entorno ideal y a unos precios que de luego están al alcance de todos los bolsillos lo mejor el trato y la movilidad es el pedazo de equipo de Primo muchas gracias no si hambre Celia no ha pasado pero no ha pasado ni hoy ni pasa nunca cuando hace este tipo de reportajes pero oye que yo sé que tanto el kebab como esas patatas Crisán que me las sé de memoria están buenísimas y a ver si algún día me invitas Celia a irme contigo a algún reportaje no te lo quedes para ti solita ah y también me cuentas el secreto de cómo haces para tener tipazo y comer tanto luego eso ya luego lo hablamos fuera de cámaras ahora vamos a hablar de algo más serio muy buenas noches tenemos aquí a José y Andrés y vamos a hablar muy buenas noches de vivienda ¿por qué? porque el precio de la vivienda en la región ha bajado un 35% con respecto al año 2006 está mucho más barata pero ¿realmente es un buen momento para comprar una vivienda? pues hombre siempre dependerá de cada persona y cada situación pero es verdad que hay ofertas que están bastante bien en el sentido que los inversores se están aprovechando en comprar viviendas en 50.000 60.000 euros y alquilarla en 500 o 600 euros entonces una rentabilidad de más de un 10% pero claro ahora venimos de una época del COVID que la gente ha tenido capacidad de ahorro porque no ha tenido tiempo para gastar dinero entonces hemos tenido un boom este año pasado de que ha habido bastantes ventas en la región vale claro si fijamos números con 2006-2017 que el precio del metro estaba sobre 2.000 y pico en la región de Murcia a 1.000 y poco que está hoy en día pues claro sí que fue el momento pero también depende de cada situación personal claro sobre todo la gente que compra es gente joven o suele ser gente ya más mayor pues tenemos también los inversores que es lo que Andrés más se dedica sí pues el tipo de inversores cuando tenemos una vivienda que está en precio pues ellos todo el año están disponibles y se las enseñamos y por ejemplo el tema de los alquileres porque la vivienda bueno pues a lo mejor quien tiene más recursos sí que se anima a comprar una vivienda pero también como nos están diciendo que cuidado porque ahora vienen meses en los que vamos a tener que ahorrar es más rentable alquilar que comprar o sois de la opinión de que para alquilar prefieras comprar una casa porque va a ser un acierto a largo plazo gracias a Dios vivimos en Lorca y en una ciudad que el precio medio la gente puede llegar a comprarla estando una pareja trabajando o una persona entre las dos con un buen puesto de trabajo pues puede alcanzar a comprar una vivienda y siempre va a ser menos que una cuota de alquiler porque el alquiler en Lorca está subiendo por las nubes no hay alquiler no no y aparte que son viviendas de 80 metros cuadrados no hablamos de más y a lo mejor son 700 800 euros al mes que yo recuerdo que eso a lo mejor valía antes un apartamento grandísimo en el centro de Lorca en el centro de Murcia y ahora es que está totalmente disparado sí porque se han puesto de moda los pisos panderas en Lorca por desgracia y son pisos que los salones lo han cortado han sacado 5 o 6 dormitorios lo están alquilando a 200 euros claro para el inversor pues es negociación pero claro para el pueblo de Lorca pues es una lástima claro y qué es lo que más demanda la gente qué tipo de viviendas pues sobre todo pisos a la fuera de Avenida Europa La Viña y la zona centro tres dormitorios garajes viviendas normales de 90 a 100 metros que puedan pagar una letra cómoda para que le suene un poco para tomarse una cerveza o irse a cenar de vez en cuando claro sí sí que no le suponga estar en casa encerrado tres años después de comprarse una casa y por ejemplo hablábamos fuera de cámaras de lo del Euribor sí está claro desde llevamos unos meses en positivos pero desde antes de 2017 siempre estaba negativo entonces las personas que sacaron hipoteca hace unos años pues a lo mejor tiene una cuota mensual de 500 euros entonces ahora con la revisión la subí sobre 120 140 euros claro al año pues son 1.400 1.500 euros más que van a pagar una familia por la misma casa por la misma situación a eso le incrementan la gasolina el mercadona y etcétera pues y se notan los bolsillos claro por eso te preguntaba que a lo mejor la gente puede pensar oye mira es mejor alquilar porque parece que es menos dinero porque es que comprar yo creo que nadie se lo plantea ahora porque es lo que decimos en la cesta de la compra en la gasolina y la previsión que tampoco es que sea favorable precisamente claro pero el tema de alquiler voy a saber que estás viviendo durante un tiempo entre comillas pues estás teniendo un servicio de estar en una casa pero estás teniendo el dinero porque por 500 o 600 euros te metes una cuota y la casa es tuya le pones un sofá que te guste le cuelgas el cuadro que el propietario no te va a decir no haga agujeros claro entonces es verdad que la gente joven en Lorca se está animando mucho a comprar a comprar directamente y es verdad porque es lo que decíamos a mí la mayoría de gente pues así de miedo me dice mira yo es que me quiero independizar pero no puedo por lo que comentábamos del alquiler es que son 800 euros al mes un piso de lo más normal del mundo y aparte luego con todos los problemas que a veces te pone el propietario sí que es verdad que si decoras tu casa es más dinero estás invirtiendo más dinero en la casa claro por eso digo que ahora mismo el alquiler pues siempre está y nosotros demandamos que trabajamos eso también pero sobre todo la gente se está animando a comprar vivienda en Lorca antes de que venga una subida de precio porque yo creo que la vamos a tener entonces ya para terminar ¿qué consejo le daríais a alguien que está dudando de comprar una casa a lo mejor en Lorca o incluso irse no sé a Purias a La Olla ¿qué le recomendaríais para sacarlos de dudas? pues por mi parte casas súper prácticas que sean sin escaleras que tengan la visión de que si el día de mañana le hace falta un dormitorio o dos más porque le aumenta mucho la familia siempre tenga salida que la casa que compren que es una buena ocasión por si dentro de dos años o tres años se van a vivir a Murcia o Madrid pues que puedan vender la casa que no se quede estancado el comprar la vivienda no quiere decir que tengamos 30 años con la hipoteca sino si haces una buena operación pues el día de mañana te puedes venderla y irte a vivir a otra casa más grande más pequeña según la situación que te haga falta sí o incluso alquilarla pues exacto que al final alquilarla bueno pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros ok muchas gracias muchas gracias bueno nosotros nos vamos nada unos minutillos pero volvemos enseguida con mucho más solo si es contigo me perdería en una isla contigo caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado me siento mucho mejor solo si es contigo solo si es contigo solo si es contigo